Sí, en principio tenemos un acuerdo de palabras. Estamos esperando los dos y algunos papeles más para terminar de cerrar el acuerdo. Ah, el acuerdo es de palabra por ahora. Sí, sí, están enviándonos los documentos y los distintos papeles que solicitamos para poder tener todo claro y después empezar a programar el viaje de Diego. Y cuéntenos, ya la operación, o sea, el acuerdo es de palabra, ¿no hay ningún fleco más que arreglar? No, no son solamente detalles del contrato, pero nada, nada que revista alguna importancia por la cual el acuerdo se pueda caer o puede haber algún tipo de inconveniente.